Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy sí quien causó revuelo fue el abogado, nada menos que el exministro Silva. Él indicó que su patrocinado quiere ponerse derecho después de realizarse la pericia y las diligencias que sean necesarias para ver el caso del Puente Tarata 3. Él indicó que tiene bastantes informaciones exclusivas que pondrían a temblar no a uno, sino a varios funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente de la República. Sánchez va a estar hecha ya la pericia. De acuerdo a ello, también el día lunes, primero de agosto, se han programado las diligencias de los integrantes del comité. Realizadas las diligencias y la pericia, mi cliente se pone de hecho. Así lo anunció el abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a su salida del Ministerio Público. Agregó que la solicitud de este análisis a la licitación de la obra del Puente Tarata 3 no es un condicionamiento a la Fiscalía y que la participación de su cliente en este caso se dio en medio de irregularidades. Los tres integrantes del comité del Puente Tarata han festinado, han falsificado las actas del día 13 al 22 de octubre del año 2021. Afirmó que la calificación de ofertas y buena pro de esta obra pública no se dio. Asimismo, se pronunció sobre la supuesta entrega de 100 mil soles a Juan Silva por parte de Samir Villaverde. El señor Samir dijo que el dinero lo daba Tapusa, tableros y puentes, pero Tapusa ha indicado que no le ha dado el dinero. Aseguró que el exministro Juan Silva tiene pruebas, testimonios y abundante material probatorio contra altos funcionarios. Bueno amigos, déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima, Tupananchis Cama.